Y por ello nos conectamos en directo a lo que es la rueda de prensa entre el ministro para todo lo que es el área petrolera en nuestro país y vicepresidente del área económica, Taret El Aizami y el secretario ejecutivo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, presentes acá en Venezuela. Vamos a verlo. Bienvenidos, apreciado amigo Mohamed Barquindo, secretario general de la OPEP, distinguida delegación que le acompaña, autoridades, personalidades e invitados especiales presentes el día de hoy en este importante e histórico encuentro. Señoras y señores, hermanos, hermanas, amigos y amigas, buenos días a todos. Quiero en primer lugar, en nombre del gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano, brindar una muy especial cálida bienvenida a nuestro gobierno, el excelentísimo secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, a la patria del padre Simón Bolívar y de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Debo comenzar esta breve declaración de prensa, resaltando esta honrosa visita de nuestro apreciado hermano Barquindo, y enalteciendo al mismo tiempo el rol ejemplar y protagónico que ha jugado la OPEP en el manejo de la crisis sanitaria global generada por la pandemia del COVID-19 y los esfuerzos de esta organización que ha implementado en favor de la recuperación y el reequilibrio de la economía mundial en medio de las más complejas y adversas coyunturas que nos ha correspondido enfrentar. Excelentísimo secretario general, el día de hoy nos sentimos complacidos de tenerle con nosotros, como muestra de una verdadera y sincera hermandad, y más aún en el marco de una fecha tan importante como es la celebración del 61º aniversario de la fundación de la OPEP. Hoy, 61 años después, la OPEP se encuentra cada vez más consolidada, conforme a sus principios fundacionales de igualdad, equidad y defensa de la soberanía y la autodeterminación de los países miembros sobre sus recursos naturales, así como también se encuentra fortalecida en la defensa de una valoración justa de los recursos petroleros a fin de garantizar el derecho al desarrollo de nuestros pueblos, por un lado, y por otro lado, la OPEP también ha contribuido en gran medida a elevar al máximo nuestros niveles de integración global en la búsqueda y construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Debe recordarse que entre los años 2015 y 2016 se generó un fuerte desequilibrio en el mercado energético, y Venezuela le correspondió nuevamente asumir un rol de liderazgo en la organización, procurando un consenso entre los socios y sumando a los países productores fuera de la OPEP a un acuerdo de ajuste de producción a fin de restituir los equilibrios del mercado petrolero mundial a través de lo que hoy es conocido como la Declaración de Cooperación OPEP Plus, promovida, entre otros, por nuestro presidente Nicolás Maduro y la cual fue suscrita el 10 de diciembre de 2016 por los entonces 14 países miembros de la OPEP y 10 países productores de petróleo fuera de la OPEP. Por otra parte, quiero recordar las palabras expresadas por usted, querido hermano. Su Excelencia, el 10 de diciembre de 2019, durante la 177 conferencia de la OPEP, en la que afirmó que, cito, nosotros en la OPEP vemos las sanciones como distorsiones para el funcionamiento eficiente del mercado. El petróleo que Venezuela produce y exporta pertenece al mundo. Esto quiere decir que la imposición de sanciones a Venezuela es una imposición también a la OPEP, a los otros países exportadores en general, al mundo de la industria petrolera. Nosotros en la OPEP demostramos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, el gobierno y el pueblo venezolano. Los mejores años para esta nación están por venir. Venezuela tiene un futuro muy brillante. Es un país muy rico, con una gente muy emprendedora y educada. Yo le agradezco estas generosas palabras, siempre apreciadas y valoradas por nuestro pueblo. A este respecto, querido secretario general y estimado amigo, hermano Mohamed Barquindo, me permito denunciar en esta excepcional y trascendental ocasión que, no obstante a los esfuerzos gigantescos que ha realizado la OPEP para procurar la estabilidad del mercado petrolero mundial, Venezuela sigue sometida a un régimen ilegal e implacable asedio por parte del imperialismo norteamericano y sus gobiernos aliados, con la pretendida intención de apropiarse de las mayores reservas de petróleo del mundo, subrayo esto, las mayores reservas de petróleo del mundo, como ha quedado evidenciado en las medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestra industria petrolera y a la estatal PDVSA, afectando de esta manera la producción, refinación y exportación de crudo venezolano desde hace ya varios años. Por ello, desde Venezuela hacemos un llamado a que resulta imperativo y urgente resaltar la necesidad de adopción de mecanismos que nos permitan hacer frente a las agresiones habitualmente dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país y contra nuestros socios en el mundo. Luego de la fundación de la OPEP, la lucha por un futuro más próspero, inclusivo, sostenible y sostenible con respecto a la madre tierra y a la autodeterminación de los pueblos sigue siendo una de las banderas fundamentales en la construcción de ese mundo pluricéntrico y multipolar que desde la OPEP seguimos impulsando para ayudar a preservar la especie humana bajo los principios de justicia, solidaridad y hermandad que rigen a nuestra organización y al desarrollo integral de los pueblos y el suministro confiable de petróleo. Es por ello que ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo el acuerdo de cooperación OPEP Plus ahora extendido hasta diciembre del 2022 con los más elevados principios de cooperación, complementariedad y paz internacional. Nuevamente, le ratifico la bienvenida a nuestra patria y quiero expresarle que nos honra profundamente su presencia en nuestro país pues representa un símbolo de reconocimiento al gran esfuerzo histórico de Venezuela dentro de esta organización, lo que nos conduce a reafirmar nuestro compromiso en la búsqueda y consolidación de lo que hoy hemos llamado un mecanismo virtuoso que es la declaración de cooperación OPEP Plus así favorecer la recuperación económica y el nuevo comienzo de la humanidad post pandemia. Antes de concluir, nos atrevemos desde Venezuela a proponer al secretario general una política integral que hemos llamado las tres C, sí, la C de Caracas la primera C referida a la coherencia expresada en el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora y en los objetivos alcanzados. La segunda C se refiere a la cohesión que se ha manifestado en la unidad perfecta que posee actualmente los países OPEP y no OPEP y finalmente la tercera C relacionada con el consenso en torno a las decisiones futuras por tomar las cuales permitirán ensanchar el horizonte de nuestra organización hacia los tiempos futuros en beneficio de los países productores, de los inversionistas y de los países consumidores de petróleo. No quiero finalizar sin referirme a nuestro amado comandante Hugo Chávez cuando en la clausura de aquella histórica segunda cumbre de la OPEP en el año 2000 hecha aquí en Caracas, por cierto, hizo mención a Napoleón Bonaparte quien al llegar a Egipto lanzó aquella frase, cito Soldados, desde lo más alto de estas pirámides 40 siglos de historia os contemplan si triunfáis entrarás en esa historia y luego, parafraseando, dijo el comandante Hugo Chávez diciéndole a los líderes de la OPEP presentes en aquella reunión lo siguiente, cito Salvando las distancias para todos nosotros porque se trata de que desde todos los confines de la tierra miles de millones de ojos nos observan si triunfamos nosotros entraremos junto con nuestros pueblos en la nueva historia ratificando las sabias palabras del comandante Hugo Chávez digo, luego de 61 años de historia de la OPEP podemos decir, repito hoy, los 61 años observan en el momento en quebrantable de nuestro pueblo le decimos al mundo que hemos triunfado y seguiremos triunfando en la construcción de un porvenir de prosperidad y bienestar para nuestra patria y para el mundo entero nosotros venceremos Shukran bienvenido querido hermano esta es tu casa muchas gracias por tu visita excelencia excelencia distinguidos colegas presentes hoy acá excelencia distinguidos colegas presentes hoy acá es para mi un honor y realmente un gran placer poder hoy en esta fecha retornar a Caracas que es mi segundo hogar no hay mejor lugar que Caracas Venezuela para regresar luego de los difíciles años que hemos pasado en el 2020 y lo que va del 2021 y quisiera en particular agradecerle a usted excelencia por los extraordinarios esfuerzos que se desplegaron para que yo pudiera hoy estar físicamente aquí en la ciudad de Caracas a fin de conmemorar el 61 aniversario de la creación de nuestra organización OPEP Este gran país el país de Simón Bolívar el país de nuestro comandante Hugo Chávez la tierra de nuestro califa Presidente Nicolás Maduro también parece ser el país de Pablo Pérez y Falso porque este gran país que no solo es la cuna de Simón Bolívar es también la patria del comandante Chávez y la tierra del califa Maduro es también el hogar de Pablo Pérez Alfonso La palabra OPEP para nosotros es sinónimo de Pablo Pérez Alfonso quien primero concebió la idea de establecer esta organización Y la OPEP para nosotros es sinónimo de Pablo Pérez Alfonso quien fue el que concibió la idea de crear esta organización En estos 61 años la organización ha atravesado innumerables ciclos petroleros e innumerables crisis Sin embargo lo que ocurrió en el 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19 no tiene precedentes Alhamdulillah con el apoyo activo y el compromiso y la cohesión en el contexto de las tres c's que mi hermano Tariq Alaysemi ha enumerado Ahora bien Gracias a nuestra coherencia Gracias al compromiso Gracias a la cohesión haciendo referencia a las 13 que nos acaba de mencionar el querido ministro y gracias al liderazgo ejemplar del presidente Maduro pudimos no solamente sobrevivir a esta crisis sino superarla con creces Y basándonos en todas las estadísticas y la información que tenemos a la mano podemos decir que este periodo digamos bélico de crisis que hemos atravesado aparentemente ha sido superado Podemos decir que los mejores días tanto para la OPEP como para Venezuela están delante de nosotros y hay que rendir tributo a quien tributo merece Como ya decíamos en nuestras reuniones bilateral es solo durante crisis durante incertidumbre durante tumulto que conoces el carácter de tu liderazgo Como ya decíamos anteriormente en nuestra reunión privada es solamente en los momentos de crisis de incertidumbre de caos donde podemos medir la madera de nuestros líderes Presidente Nicolás Maduro has demonstrated to all and sundry these unique qualities of global leaders during this crisis Y durante estos momentos el presidente Maduro ha podido demostrar claramente la calidad de su liderazgo que es la propia de los grandes líderes mundiales Y no solamente demostró su liderazgo en Venezuela mediante la exitosa contención y aislamiento del país y del pueblo venezolano ante la amenaza del virus sino que supo también llevar su liderazgo a la OPEC y al resto del mundo y esperamos poder seguir disfrutando de este liderazgo de Venezuela no solamente en el seno de la OPEC sino en el marco de la comunidad internacional y poder seguir beneficiándonos de los enormes recursos que posee este país Venezuela sabemos que Venezuela posee en su seno las mayores reservas de petróleo del planeta y su excelencia podría interesar de saber que en nuestro último de la OPEC que esperamos lanzar el 28 de septiembre este año no se concentra la demanda de la OPEC nuestra nueva edición de las perspectivas petroleras mundiales que debe salir en el 28 de septiembre de este año ya no vemos en el panorama que lleguemos a una zona o un periodo de pico de petróleo este mundo de hoy en el futuro predecible seguirá dependiendo del consumo de gas y petróleo desde el año hasta el 2045 en el periodo de la OPEC de la OPEC de la OPEC de la OPEC de 28% de la OPEC de la OPEC y nosotros en nuestro estudio hasta el 2045 que es el periodo que hemos estudiado podemos concebir y tenemos la perspectiva de que haya un crecimiento del 28% de consumo de estas energías y en este periodo el petróleo y el gas van a continuar dominando como energías clave de la humanidad de manera tal que las discusiones actuales acerca de la transición energética que se llevan a cabo en el mundo deben tomar en cuenta este crecimiento y estos datos que estoy manifestando sabemos que uno de los temas claves de la transición energética y uno de los objetivos de estudio es la emisión de los gases de efecto invernadero no es una transición de petróleo y gas hacia las energías renovables es una transición en la que estas emisiones se van a contener usando medidas apropiadas políticas y decisiones apropiadas de empresas y tecnologías las emisiones de carbono deben ser contenidas y para esta contención de emisiones de carbono se requieren medidas apropiadas pero también buenas políticas por parte de las empresas y las tecnologías adecuadas para este fin porque es una transición donde el mundo también tiene que abordar un tema clave que es la pobreza energética en la zona del continente africano de donde yo provengo especialmente en la zona del subsahara tenemos más de 600 millones de personas que no disfrutan ni siquiera de la electricidad en términos de gas de cocina en un momento en que gran parte del mundo disfruta del gas limpio para la cocción de los alimentos en nuestra región más de 900 millones de personas no disfrutan de una energía limpia para cocinar sus alimentos de manera tal que esas enormes reservas petroleras que posee Venezuela y ya como dije en el 2019 no le pertenecen solamente a Venezuela son unos recursos que le pertenecen a África y al resto del mundo de manera tal que estos recursos de los países en desarrollo especialmente en África deben permitirle a los países de esta región poder enfrentar el cambio climático pero también deben servir para superar la pobreza energética que existe en el mundo de manera tal señor ministro que en la OPEP con todos los miembros incluyendo evidentemente a Venezuela y a otros países productores de estas energías seguiremos formando una coalición a fin de abordar estos dos desafíos mientras que nos podemos descargar la cifra de la OPEP agradecer a Dios que hemos sobrevivido 2020 y estamos bien hasta 2021 y nos vemos en el futuro de una recuperación de la economía global y imagine from this pandemic, I would like to use this opportunity, Your Excellency, to call upon your good self and all other member countries to continue to work as a very strong team in order to continue to raise the performance of OPEC in the months and years to come. And, thanks to God, because it has allowed us to overcome this crisis of 2020 and we have been able to start the recovery of the world's economy. I would like to call you, but also to the whole team of OPEC, that we continue to work as a team to strengthen the performance of our organization. I thank you very much, Your Excellency, and we are very grateful for returning to this great country that has adopted me as his son. Muchísimas gracias, señor ministro, y gracias a todo el pueblo de Venezuela por haberme adoptado como un hijo más de este país. Muchas gracias. Gracias. Allí tenía importante reunión que sostiene el secretario general de la OPEC, Mohamed Barquindo, con el ministro del Poder Popular para Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizamo. Gracias.